¡Shalom! Esta semana también tenemos dos parashiotes, Behar y Bechukotay. La Torah en el inicio de Perashat Bechukotay, que es la segunda que tenemos esta semana, dice el siguiente. Y a continuación del versículo es, todas las vencias posibles irán tener. Chuva en un momento, no va a haber, no va a haber abundancia, papapapapá, muy bien, no sé si pueden ver. Diz Rashid, ¿qué quiere decir Bechukotay te lejos? ahora la Torah dice luego después cuidarán mías mitzvot que ese inicio, esa frase inicia dice rashi en nomi de hachamim y mechukotay te lecho ¿cierto? ya cholze que hay un mitzvot ¿puedo decir que la Torah está hablando de cumprimento de mitzvot? no puede ser ahora la continuación de la frase el mitzvotay te shmoro ahora que hay un mitzvah ya está hablando de cumprimento de mitzvot ¿amá ni me cayen esta primera frase del versículo que ustedes se esforcen en el estudio de la Torah la Torah aquí está frisando una mitzvah exclusiva, fuera que tenemos la mitzvah que tenga que estudiar etc existe un conceito de esforzarse en el estudio de la Torah, hay esforzo en la Torah existen en dos formas una de forma cualitativa o sea que la persona ya estudia y se aprofunda con esfuerzo hasta donde ella consigue y la segunda es cuantitativa o sea que la persona se esfuerza por ejemplo la persona que trabaja diariamente tiene su trabajo tiene su escritorio tiene su empleo y se esfuerza diariamente a mantener un horario fixo inamovible para estudiar Torah eso también es esfuerzo podemos hablar sobre eso una hora y media pero voy a intentar ser corto voy a intentar ser corto pero tenía una pequeña una pequeña en el mercado pequeños concertos y usted está fumando con la joña, se abren solo a las 10 de la mañana. Pero el hombre no dio atención a ella. Él cumplía su estudio de Torah fixado. Fixaba su tiempo para estudiar Torah siempre. Y contaba a Joseph que en una oportunidad, este hombre que tenía un pequeño horífen en la joña, no sé si dice que conoció él o escuchó la historia de alguien que conoció él. Pero una historia no muy, muy antiga. Y en la ciudad de Hebron, de repente llega, Incluso antes de leer, llega un bello día, llega un árabe. Y por la apariencia de él, vía de longe. Vía de longe, ¿cierto? Era antes que tenía mucha vivencia con avión, con carro, ¿cierto? Vía de longe, estaba todo lleno, poeirado, parece que vio del desierto ahora. Y él dice, mira, yo vine de longe, ¿verdad? Y escuché que tú eres un cara honesto. Tiró el tarbus de él, el gorro de él, y tenía camadas. Entonces, él tira un tecido, levanta otro tecido, levanta tres, cuatro tecidos, y muestra para él una pedra preciosa. Y dice, yo no confío en un diamante, yo no confío en nadie, solo en usted que me dice el valor exato. Cuando, deja ver, o Orivis vio a pedra, realmente era muy valioso. Falo para él, yo no tenía dinero para comprar, si usted quise, mañana, a gente combina un horario, vamos visitar personas que pueden ser que quieran comprar su pedra. Pero, por en cuanto, usted lleva su pedra, yo no quiero estar aquí en la loja, es muy valioso. Este árabe fecha, coloca de nuevo una cabeza y va a dormir. ¿Dónde va a dormir? Una pequeña hospedación que tenía en el Jebrón, ¿cierto? Un pequeño hotel, meia estrela. Este yudí, el día siguiente, hizo su conducta normal. Acordó en la reza, quedó estudando. Cuando él sale del estudio, va andando y de repente ve una multidón se juntando cerca de este hotel, meia boca que tenía por ahí. Y él pregunta, ¿qué pasó? Dice, llegó un viajante de ontem, nadie conocía él. Y durante la noche, él murió. Y el dono del hotel está vendiendo las suyas ropas y los pocos pertences que él tenía. Está rematando eso, haciendo remate. Está leiloando eso. Leiloando, se dice, ¿cierto? Estaba leiloando las pequeñas poses de él para cubrir las despesas que él no pagó a la noche. Entonces, él se aproxima y ve que el sujeito está leiloando el zapato del sujeto. Y de repente levanta el gorro de él, el tarbús. ¿Quién va a querer comprar un tarbús, todo suyo? Y él dice, ¿qué tal? Un precio muy bajo, ¿qué tal? Bueno, 20 real. Y ahí, 20 real. ¿Está comprando eso por 20 real? No vale ni 50 centavos. Bueno, este yudi va y pega el tarbús. Cuando llega en casa, la primera cosa que él hace, abre una camada. Abre otra. Abre la tercera y encuentra un brillante dentro. Mostra para la esposa, dice, ¿se ve? De estudio del tarbús, nadie pierde. Y dice el rabbi de Yosef, él decía eso. La persona debe dedicar tiempo fixo para estudiar el tarbús. Y el yitzrará no deja la persona estudiar el tarbús. Y siempre va arranjar motivos y disculpas porque no puede fijar el horario para estudiar el tarbús. Pero saiba que la única cosa que ganha es ganar con esto. Estudio del tarbús, solo ganha. Y ya que estoy contando una historia, voy a contar para ustedes otra historia. El tarbús no solamente da beneficio para la persona, sino también la persona salvadora. Yitzrará, pues la persona que no estudia la tarbús, está fácilmente en las manos de la tentación, de los pecados. La única cosa que segura, la única antídoto, como dice Agmaray Masechet Kidushin, Barat y disashem, yitzrará. Barat y lo, tarat valim. La tarbús es el único antídoto contra el yitzrará. No tiene otro antídoto. Si, esposa, si, mujer, si quiere que su hijo esté en camino y sea fiel a usted, mande ir estudiar el tarbús. Yo siempre digo para las mujeres, no digo para los hombres. O, la mujer no tiene obligación de estudiar el tarbús. Pero el hombre, para se mantener, necesita estudiar el tarbús. Si no tiene estudiar el tarbús, es muy fácil de caer. Pero voy a contar otra historia. El tarbús también dice Agmaray Magno Matzla, y Ammaray Magno Matzla resguarda contra Rambo Shefayche. Esa historia sucedió con Rambo Shefayche. Ficó conocida en Nueva York, donde él moraba. Ficó hiper conocida. En una oportunidad, ya era una persona de edad, Rambo Shefayche estudaba Torah en su departamento. Él ficaba estudiando Torah. Y, de repente, esteve en la calle un niño yudi, un joven yudi, comenzó a ser perseguido por algún bandido, etc. Y llega un padre para Rambo Shefayche y comenta para él, Rambo Shefayche, creo que acabó morriendo. ¿Por qué? Porque fue encontrada equipada él y jugada en la calle. Y tuvo una ambulancia, le llevó. Y yo no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Rambo Shefayche dice, No meo cuarterón no podía acontecer una muerte de un yudi atropelado. No ten cómo. Pero a mal a Torah, por los esfuerzos de la Torah que él tenía, salvaba el cuarterón de él. Tal vez el país de él. Entonces, aquí nos tenemos lo siguiente. ¿Y realmente eso qué fue? ¿Quién no era? ¿Quién fue atropelado? No fue un menino. Fue otro bandido que estaba persiguiendo atrás. Entonces, aquí nos aprendemos lo siguiente. Ven a Torah y te dice, Si ustedes quieren todas las mensas que están escritas, no pueden ver el cuarterón ahí. No comenzo. Vean las brajot que tienen. Tío Amelimba Torah. Como dice el Jefe Tzraim en Seu Shemirat Arashon. Nunca puede la persona pasar por su cabeza por causa de que él le dedica tiempo para estudiar Torah, que él va a perder la parnazada que fue decretada en Rosh Hashanah. Dice el tiempo para estudiar Torah que el esfuerzo de la Torah, el esfuerzo sentido que también para el tiempo para dedicar el tiempo y para entender, eso solo va a traer beneficios para usted, para su familia y para su comunidad. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Gracias por ver el video.